¿Sabías que Miles Morales hizo un trato con el diablo? En los primeros números del cómic Champions Vol. 3, vemos que este equipo de héroes había viajado a Dubai para detener al villano Sax. Lamentablemente, mientras Miles estaba ocupado rescatando a una joven, Miss Marvel y Bip Visión murieron enfrentando a este villano. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, Mephisto apareció frente a Miles y Amadeus Cho y les ofreció la oportunidad de regresar el tiempo para poder salvar a sus amigas. Aunque esto parecía una trampa, Miles terminó aceptando el trato después de que Mephisto le prometiera que no iba a pedirles nada a cambio. Sorprendentemente, Mephisto cumplió con su palabra y esta vez los Champions vencieron fácilmente a Sax y únicamente Miles y Amadeus recordaban lo que realmente había pasado. Aún así, al final vimos que este trato indirectamente había provocado la muerte de la joven que Miles había rescatado originalmente, intercambiando su vida por las de Miss Marvel y Bip.